Los adultos mayores constituyen una población especialmente vulnerable en la región de Magallanes, ya que se estima que uno de cada cinco ancianos vive solo, y dentro de quienes viven en un entorno familiar, un 62%, tiene la responsabilidad de ser jefe de hogar. Para abordar esta problemática, el año 2011 se inauguró en Punta Arenas el primer establecimiento de larga estadía del adulto mayor del país. Los establecimientos de larga estadía, también conocidos como ELIAM, son construidos por el Servicio Nacional del Adulto Mayor, que entrega su administración y operación a alguna entidad local con experiencia en el cuidado geriátrico. En Magallanes, dicha tarea recae en el servicio de salud. El objetivo de este centro era cubrir las necesidades sociales y las necesidades de rehabilitación de gente que pudiera en algún momento volver a su entorno y seguir su envejecimiento en su núcleo familiar. Tenemos casos de pacientes que han estado postrados dos o cinco años, básicamente sin ser capaz de salir de sus cuartos, en cama, que hoy en día están caminando por el centro. Ahora, hay otros pacientes que con menos tiempo de discapacidad no son capaces de recuperar esa independencia funcional, pero es más que nada porque ha acompañado a la discapacidad un deterioro cognitivo. Como pionero en su tipo, el ELIAM, Cristina Calderón, ha enfrentado diversas dificultades. Su director subraya que la puerta del Senama cercana a los 500.000 pesos por beneficiario es insuficiente, puesto que la atención de un paciente postrado demanda al menos el doble de ese presupuesto. Actualmente, el 75% de los residentes se encuentra en esta condición. Nuestro objetivo principal podría ser, a grandes rasgos, mantener la funcionalidad de nuestros residentes. Eso a través de distintas actividades con propósito. Nuestra principal herramienta de trabajo es la ocupación. A través de eso, nosotros podemos lograr mejorar o mantener distintas capacidades o habilidades que los usuarios tenían antes, que quedaron remanentes. Al desafío terapéutico se suman las deficiencias en infraestructura, como dependencias en mal estado, puertas que no fueron diseñadas para el ingreso de camas clínicas, escasez de estas camas, entre otras. Debido a estas insuficiencias, en este momento se encuentran congelados los ingresos de nuevos beneficiarios, a pesar de que existe una lista de espera de al menos 30 personas. Vamos a tener en nuestra región la visita de un equipo, ¿cierto?, de Senama Central, donde vamos a ver la posibilidad de, como yo te decía, postular este proyecto y obviamente se revisarán cuáles son las condiciones actuales, con la mirada técnica que corresponde y la mirada también gerontológica. Senama espera que sea el gobierno regional, a través del FNDR, el que aporte los recursos para realizar estas mejoras. Para Panorama 15, Brenda López y Miroslava Yadrieviz. Gracias. 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 Gracias.